Noticias Tlaxcala Continuamos en esta emisión matutina del sistema de noticias Tlaxcala y esta mañana es un gusto saludar en este espacio a Sara León Cortés, jefa de oficina de prestaciones sociales de oficialía mayor de gobierno. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros y también está en esta ocasión Álvaro Rodríguez López, director de la campaña Leamos México. Bienvenidos. Muchas gracias. Es precisamente el tema de la entrevista en el programa Leamos México, una actividad muy interesante que tiene varias aristas y y varios puntos que analizar en función, desde luego, el tema es muy claro, ¿no? La campaña Leamos México, pero sobre todo, ¿hacia quién va dirigido? Y bueno, de esto quiero que nos hablen. ¿Qué es la campaña y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es nosotros como oficialía mayor de gobierno, que representa el licenciado Ubaldo Velasco Hernández, es que todos los trabajadores al servicio del gobierno, sean de base, confianza, honorarios, pues, tengan este hábito de lectura, no solamente ellos, sino también sus familias de sus hijos. Entonces, la idea es dejarles esa pequeña semillita dando esta campaña, visitando a estas dependencias para fomentar el hábito de la lectura. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, pues, la dinámica estamos trabajando directamente con ellos en unas charlas, unas pláticas que duran aproximadamente 30 minutos, en el cual tocamos la importancia de leer y, lamentablemente, el lugar que ocupa México a nivel mundial en cuanto a lectores. Terminamos esa pequeña plática y les proporcionamos un libro de regalo que es prácticamente para ellos o para su entorno familiar. En este caso, pues, hablamos de los Juegos del Hambre, es una de las obras que están de moda actualmente y se les hace entrega de forma gratuita a cada uno de los asistentes. ¿Cuándo inicia esta campaña? A finales de julio de este año. Estamos hablando de una fecha reciente y en este corto tiempo ¿ya hay resultados? Sí, por supuesto, tenemos alrededor de veintinueve dependencias que ya visitamos y mil seiscientos ejemplares que hemos regalado a todas estas personas que trabajan en gobierno. ¿Y cuál es la respuesta? No, muy favorable, muy satisfactoria, la Tlaxcala nos tiene muy a gusto, nos ha acogido de una manera sorprendente, ya que hay interés, sabemos que México pues lee poco y lo poco que lee, lo lee mal, entonces la intención es esta, ¿no? De alguna u otra forma, ellos el interés que están demostrando, no nada más para ellos, sino para su entorno laboral y personal. Sería interesante conocer bajo qué esquemas eligen los libros que están obsequiando y obviamente, al referirme bajo qué esquemas, me refiero a cuáles son las necesidades del público al que se acerca, ¿no? Pues anteriormente en estas campañas nos enfocábamos un poco más a la cultura, pero lamentablemente no ha tenido cierto impacto, entonces hoy en día les decimos, lean lo que quieran, pero lean, entonces es lo que hacemos al elegir libros de interés social y libros actualizados para que de alguna u otra forma la gente se sienta familiarizado con el tema que están leyendo. ¿Con qué editorial trabajan? Editorial Océano, es el grupo Editorial Océano. ¿Y cuál es la perspectiva que se tiene en futuro en función de este programa? Pues, como la oficialía tiene este departamento de educación, nosotros lo que lo que hacemos con con este con este programa es que pues la gente obviamente tenga el hábito de la lectura, ¿por qué? Porque nosotros ofrecemos educación a los trabajadores, es decir, que concluyan sus estudios y los tienen truncos o que o que hagan alguna otra carrera adicional a la que ya tienen. ¿En qué momento? Pues obviamente les conseguimos a lo mejor carreras en línea, porque sabemos que trabajamos alrededor de ocho horas, entonces en los tiempos muertos, pues es lo que queremos, que la gente continúe sus estudios, no nada más que se quede estancado ahí, pues en sus horas laborales, ¿no? Que haga otra cosa. Entonces, es lo que queremos hacer. Hemos tenido muy buena respuesta, hay mucha gente que ya se inscribió en carreras, incluso hay mucha gente en posgrados que ya los 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 concluyó, sabemos que estamos por concluir el sexenio, entonces queremos hacerles notar esta importancia, tanto para los padres de familia, el hábito de la lectura, para que lo inculcan para sus hijos. Un excelente incentivo el que están realizando, yo obviamente una una acción muy muy loable. Para quienes nos están viendo y escuchando y estén interesados en esta campaña, ¿dónde pueden comunicarse? Nosotros estamos en el teléfono cuarenta y seis dos sesenta y uno sesenta y nueve, es el departamento de prestaciones sociales y culturales, la mayor parte de la gente que trabaja ya nos conoce, tenemos un enlace en cada dependencia, no importa si la dependencia es del gobierno central o descentralizada, nosotros llegamos a todas las dependencias y por medio de este enlace, que por lo regular es el de recursos humanos, entonces con ellos nos pueden contactar, tenemos muchos otros programas, por ejemplo, de lectura rápida, o sea, ya nos dieron el libro, pero ahora pues queremos leerlo rápido, etcétera, entonces tenemos muchos programas y sí nos gustaría que se acercaran con nosotros a este teléfono, cuarenta y seis dos sesenta y uno sesenta y nueve. Van veintinueve dependencias, faltan aún más, la campaña todavía puede crecer, es decir, todavía puede ir hacia otros otros aspectos. Así es, Rafa, de hecho, la intención ahora es abarcar los municipios, sabemos que Tlaxcala, a pesar de ser un municipio pequeño, pues abarca sesenta municipios, por lo cual quisiéramos recorrer cada uno de ellos, extender esta invitación a cada uno de los presidentes municipales, para que nos den la oportunidad de estar con ellos y día a día, pues, hacer de México un país de electores. Ahí está la invitación, ¿dónde pueden comunicarse este número? Sí, cuarenta y seis dos sesenta y uno sesenta y nueve, es el departamento de prestaciones sociales y culturales de la Oficialía Mayor de Gobierno. Perfecto, ¿algo más que quieran agregar para finalizar? Pues, invitarlos a que a que sigan contactándonos, porque tenemos muchísimos programas, muchísimas becas, sobre todo en la parte educativa, que es, yo creo que es una de las, de los principales elementos para que nosotros nos podamos desarrollar como individuos. Exactamente, la capacitación y la formación profesional es elemental, no solo en el desarrollo profesional, sino también en la formación personal, ¿no? Y es, y parte de esto es el tema de la cultura general, de ser una persona integral en función de la lectura, por ejemplo, el trabajo que realizan, ¿no? Así es. De hecho, nosotros muy, para hacer un comentario final, pues, muy a gusto, muy agradecidos con el Estado, nos han tratado exageradamente bien. El licenciado Ubaldo ha tenido todas las atenciones para un servidorito a la campaña. Entonces, pues, nuestra gratitud, simplemente eso. Perfecto, pues, ahí está la información, recuerde, este programa, además de las dependencias, puede llegar a los municipios, así que ahí está la información. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Igualmente. Muchas gracias.